En este vídeo vamos a hablar de la tos de las perreras. ¿Habéis escuchado alguna vez esta tos en un perro? Cuando escuchan esta tos, muchos propietarios acuden al veterinario pensando que el animal se haya quedado algo clavado en la garganta. Y aunque esto puede pasar, especialmente cuando vamos de paseo a zonas con espigas, lo más habitual es que esta no sea la causa de la tos. La tos de las perreras, otra que bronquitis infecciosa en el perro, se caracteriza por una tos seca, muy repetitiva, en la que el animal termina con una arcada normalmente, incluso puede llegar a vomitar o espectorar moco. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias altas del perro. Puede pasar en cualquier edad y está causado por distintos tipos de virus y bacterias. La tos de las perreras es muy contagiosa, podemos decir que es comparable al catarro humano. Y se transmite por toses, estornudos, expectoraciones y por el contacto estrecho entre animales, por eso se llama tos de las perreras. Sin embargo, no es necesario que el perro haya estado en una perrera o en una guardería canina. El simple contacto con otros animales en el parque puede hacer que consiga la enfermedad. Aunque la tos de las perreras no es una enfermedad grave, sí que requiere tratamiento, ya que incomoda mucho al animal y a los propietarios, porque la tos se produce especialmente de noche. Para prevenir que nuestro perro coja la enfermedad, podemos emplear distintos tipos de vacunas. Entonces, nosotros utilizamos una vacuna que no necesita ningún pinchazo, ya que se coloca intranasal, es muy efectiva y protege al animal durante un año completo. Pues hasta aquí este vídeo. Si tenéis alguna duda, dejádnoslas en los comentarios. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!